Dígale a su vecino prepárate porque Dios te va a hablar Con razón el apóstol pidió que le dé el mensaje Pero no le voy a dar igual, siempre hay una revelación mayor Dígale a su vecino el mejor vino está por servirse Dígale el mejor vino está por servirse Porque hoy Dios nos va a transformar Dale un fuerte aplauso al Señor Tengo aquí a mis hijos, Dios les bendiga Son hijos espirituales de la Argentina Pónganse de pie, Dios les bendiga Son pastores, Dios les bendiga Dios les bendiga, gracias por honrarme Quiero honrar una vez más al apóstol Jorge Ledesma por creer en mí, confiar en mí Y darme esta posición tan privilegiada de poder ministrarle Dar gracias por supuesto a Dios Porque por Él somos todo lo que somos A Él sea la gloria, a Él sea la honra Y quiero dar gracias de una manera especial también al apóstol Yero Maldonado Mi padre espiritual Lo que le voy a ministrar es lo que Él me imparte Es lo que es desata sobre mi vida Y por la gracia de Dios estuvimos en Perú Ministrando junto con Él Y fue algo glorioso Así que tengo algo para darle Dígale a su vecino Dios va a hacer algo en nuestras vidas Voy a ponerle solamente el fundamento De lo que empecé a hablar esta mañana Para que usted entienda dónde, dónde quiero llevarlo Y quiero concluir el mensaje con usted Y quiero ministrarle Está aquí conmigo Dígame, diga algo Dígale a tres personas Enciéndete Otra vez Enciéndete Porque Dios va a hacer algo en tu vida Abra su Biblia En el libro de Éxodo Capítulo 1 Versículo 7 al 10 La primera parte le voy a pasar muy rápido Porque me voy a quedar en un lugar Donde le voy a ministrar Y los hijos de Israel Fructificaron Se multiplicaron Y fueron aumentados Y fortalecidos en extremo Y se llenó de ellos la tierra Entre tanto se levantó sobre Egipto Un nuevo rey Que no conocía a José Y dijo a su pueblo He aquí que el pueblo de los hijos de Israel Es mayor y más fuerte que nosotros ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cuántos creen que en Argentina Usted es más fuerte que los que no conocen a Dios? Solo dos creo Solito me voy a aplaudir Dígale a su vecino Somos más fuertes Somos más fuertes Que el que no tiene a Jesucristo de Nazaret Entonces dice Ahora pues seamos sabios Para Él Para con Él Para que no se multiplique Y acontezca que viniendo guerra Él también se una A nuestros enemigos Y pelee contra nosotros Y se vaya de la tierra Pero cuanto Más los oprimían Versículo 12 Pero cuanto más los oprimían Tanto más se multiplicaban Y crecían De manera que los egipcios Temían a los hijos de Israel Dígale a su vecino Tiene que haber un momento En que la sociedad Tiene que darse cuenta Quienes son los hijos de Dios Está aquí conmigo Los gobiernos Tienen que darse cuenta Quien es usted En Cristo Jesús Los empresarios Los hombres de negocio Tienen que darse cuenta Quien es usted En Cristo Jesús Está aquí conmigo Dígame Diga algo Usted no puede pasar Como siempre lo han dicho Algunos predicadores Como cristiano De agente secreto Desapercibido Usted está en una empresa Y no saben Quien es usted Usted está en un negocio Y no saben Quien es usted Usted está en una fiesta social De amigos Compañeros Y no sabe La gente Quien es usted La gente Tiene que saber Que usted No es igual que ellos Y usted es especial Está aquí conmigo Dígame 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 Donde quiera Que vaya Tiene que haber Unción Reino Gobierno Desprendiendo de usted Alguien tiene que decir Amén Entonces Qué importante Es conocer Tu estatus Diga conmigo Conocer mi estatus Otra vez Conocer mi estatus Tener mi identidad Y conocer mi posición Son tres cosas Muy fundamentales Para que yo pueda Desatar Lo que Dios Tiene para mi vida Para que yo pueda Llegar A cumplir Mi propósito Y llegar A mi destino Necesito entender Mi estatus Al cual Dios Me llevó Diga conmigo Estatus Otra vez Estatus Entonces El estatus Es la posición Que Dios Te pone Porque desde ahí Es que tú Operas Desde ahí Es que tú Ministras Desde ahí Es que tú Desatas El poder De Dios Si tú No conoces Tu estatus Entonces tú No sabes Quién Tú eres Si tú No conoces Tu estatus Siempre Te conformarás A lo que La multitud Hace A lo que Los demás Hacen Pero cuando Tú conoces Tu estatus Diga conmigo Estatus Siempre Miraré Más allá De lo que Las personas Normales Miran En el reino De Dios Dígale a su vecino En el reino De Dios Operamos Desde un Estatus Dice el libro De primera Reyes Capítulo Diecisiete Versículo Uno Versículo Uno Dice Vive Jehová En cuya Presencia Estoy Es decir Que Elías Nunca Profetizó Desde un Desde una Posición Natural Siempre Él tuvo Una posición De donde Tomó Autoridad De la posición Que tú te pones Es donde Tú vas a sacar Los beneficios Que necesitas Si estás En la posición De la presencia De Dios Asegúrate Que el milagro Está a punto De suceder Yo no sé Si usted está aquí Su milagro Financiero Su milagro De salud Su multiplicación Su crecimiento Va a empezar A suceder No es lo mismo En esto Escuche bien No es lo mismo Tener una posición De esclavo Como el pueblo De Israel Que una posición De reyes Diga conmigo Posición de esclavo Y posición De reyes Pero fíjese Que aunque usted Fue convertido Y aceptó A Jesús Como su Señor Y Salvador El mensaje Primero Que hemos escuchado En nuestras vidas Es arrepiéntanse Porque el reino De los cielos Se ha acercado Cuántos pueden decir Amén a esto Fíjese Que te está diciendo La palabra Arrepentirse Aquí tiene que ver Con la palabra Griega Metanoia Que significa Transformación Entonces Dios Dios te está diciendo Transformen Sus vidas Porque viene El reino A ustedes Diga conmigo El reino De Dios Viene a nosotros No para ser Esclavos De ese reino Sino para ser Nos reyes Y sacerdotes Otra vez Entonces no es lo mismo Que tú operes Como rey O como esclavo Pero el hecho De que hayas Nacido a la vida De Cristo No te da Derecho De tomar Los beneficios Y la Y las promesas De Dios Sobre tu vida Si tú todavía No has cambiado Tu mentalidad O no has No has Llevado Una vida De madurez La Biblia Dice en el libro De Gálatas Capítulo 4 Versículo 1 Adelante Hasta el 6 Dice Entre tanto Que Entre tanto Que el heredero El hijo Es niño En nada Difiere Del esclavo Ojo Lo que le estoy diciendo Entre tanto Que el heredero Es niño En nada Difiere Del esclavo Ahí está el texto Pero también Digo que entre tanto Que el heredero Es niño En nada Difiere Del esclavo Aunque Es señor De todo Versículo Siguiente Dice Si no Que está Bajo De curadores Hasta el tiempo Señalado Por el padre Es decir Que usted Nació A la vida Cristiana Y si usted No se preocupa De madurar Y cambiar Su mentalidad Inmadura Usted es como Que no fuera Hijo Usted es como Si fuera Esclavo Yo no sé Si usted Está entendiendo Me Por eso Es que Dios Tiene aquí Más de Tres mil Promesas Directas Para tu Vida Y ninguna De ellas Son parte De ti Porque Dios Está esperando Que sus Hijos Maduren Hagan La transición De ser Inmaduros De tener Esa mentalidad De esclavos A mentalidad De señores Y a mentalidad De reyes Y Dios Y Dios Te trajo A esta conferencia Para multiplicarte Dios Te trajo A esta conferencia Para crecer Pero antes De multiplicarte Y antes De crecer Yo no sé Si usted Está aquí Dios Te va A transformar En la mente Y vas A salir Explosionado Para recibir La herencia Que Dios Tiene Para tu Vida Aleluya Aleluya Dele un aplauso Al Señor Entonces Que quiero Hacer En esta hora Contigo Quiero Trasladarte De esa posición Que tú Te encuentras Posiblemente De esclavo Cuando tú Cuando tú Eres esclavo Y estás En esa posición Alguien Se va A aprovechar De tu trabajo Cuando tú Eres esclavo Y estás En esa posición Alguien Va a señorear Tu vida Alguien Te va A gobernar Y alguien Va a disfrutar El fruto De tu trabajo No sé Si usted Está aquí Y cuando tú Tienes esta mentalidad De esclavo Escuche bien Lo que le voy A decir Usted Se va A multiplicar En otros Esclavos Los esclavos Se multiplican Para ser Esclavos Entonces dice Que ellos Se multiplicaron En Israel Pero seguían Siendo esclavos Lo que quiere decir Es que Habían esclavos Viejos Esclavos Experimentados Esclavos Productivos Y estaban Heredando A sus Generaciones La misma Esclavitud Se multiplicaban Estaban Creciendo Se estaban Empoderando En número Pero seguían Siendo Mientras tú Pienses Solamente En multiplicarte Sin cambiar Tu posición O tu estatus Vas a seguir Creciendo Multiplicando Ten liderazgo En la iglesia En el ministerio Pero lo que vas A tener Es un grupo De esclavos Que no quieren Prosperar No quieren Crecer No quieren ir A otro nivel Y Dios Ha venido A romper Todo yugo En tu vida Para que tú Rompas Con la esclavitud Porque de tus Lomos No van a salir Esclavos De tus Lomos No va a salir Gente oprimida De tus Lomos No va a salir Gente fracasada De tus Lomos Van a salir Reyes Y sacerdotes Alguien tiene Que decir Amén Me rehúso Me rehúso Que los que van A venir Detrás de mí La generación Que viene Detrás de mí Me rehúso Que sirvan A faraón Me rehúso Que su trabajo Sea inútil Me rehúso Que sean Que sean Explotados Me rehúso Que caminen En enfermedad Que caminen En inseguridad Ellos verán La tierra De libertad Ellos verán La tierra De poder Ellos verán La gloria De Dios Y quiero decirle Que el mensaje Que el mensaje De esta mañana Se parece Pero no estoy Repitiendo Dígale a su vecino Deja de engendrar Esclavos Pero cambia Pero cambia Tu posición Tú para Para ser Un rey Especialmente Habla los pastores Que están Engendrando En sus iglesias Esclavos Porque los pastores No cambian De mentalidad Son los que Hablan De fe Son los que Hablan Del poder Pero son Anulados En la experiencia Del poder Y no caminan En fe Eso es caminar En esclavitud Y lo mismo Están copiando Tus discípulos No puedo Es que la crisis Es que la inflación Es que mi gente No puede Son palabras De un esclavo Cuando Dios Te dice Todo lo puedes Cristo Que te A Dios No le asombra La recesión financiera A Dios No le asombra Si sube el dólar O baja el dólar A Dios No le asombra Tu situación Económica Porque Él Opera desde Otra posición Él opera Desde otro Estatus Él es el Dios Sin límites El Dios Autosuficiente Yahweh El gran Yo soy El todopoderoso Uno Dos Tres Se manifiesta Sobre tu vida Dígale a su vecino Cambia tu mentalidad De esclavo Y te lo voy a decir Y te lo voy a decir Como dice Gálatas Aunque eres hijo Pero sigues Esclavo Aunque eres Señor De todo Todo lo que Dios Ha desatado En la cruz del Calvario Por sus llagas Fuimos nosotros Curados Te pertenece Él llevó Nuestra pobreza Para que no sea Nosotros seamos Rico Te pertenece Alguien tiene que decir Amén El brujo El hechicero El curandero No puede ser Más poderoso Que la unción Que opera Dentro de tu vida Tiene No sé Si usted Está aquí Todo depende Del estatus Tenemos En la iglesia Gente Que se convirtió A Jesús Pero sigue Dios les puso En una posición De reyes Pero tienen Mentalidad De esclavos Reyes Con mentalidad De esclavo ¿Cómo es un Esclavo Que tiene Mentalidad Limitada Mentalidad De necesidad Aló Dígale a su vecino Hoy Dios va a hacer Una transición En nuestra vida Muchas veces Vamos a la iglesia Y no nos han liberado En la mente Alabamos Oramos Pero como esclavos Nuestras alabanzas Son Alabanzas De consuelo De esclavos Cúrame Sáname Levántame Ayúdame Ayúdame Cuando Dios te dice Cuando dice En el libro De Lucas Capítulo 21 Versículo 26 Adelante Especialmente El 28 Cuando ocurran Estas calamidades Cuando ocurre Este sacudimiento Cuando ocurran Los problemas Que van a venir En este último tiempo Cuando se desate La pandemia No agachen La cabeza No anden Desanimados No anden derrotados Dice más Al contrario La palabra Erguidos Erguidos Yo no sé Si usted está aquí Erguidos Porque Versículo 28 Cuando estas cosas Comiencen a suceder Como te dejó La pandemia Muchos pastores Cerraron la iglesia En vez de erguirse Muchos pastores Dejaron de ofrendar Dejaron de diezmar Dejaron de creer En vez de erguirse Porque la pandemia Tuvo más poder Sobre la Sobre la vida De los pastores Pero mi Biblia dice Cuando ustedes vean Que está sucediendo Este sacudimiento Recesión financiera Inflación en Argentina Inflación en el billete Cuando ustedes vean Que el COVID Les está atacando Y érganse Levanten su cabeza Porque su redención Está cerca Hay algo grande Que está a punto De desatarse Hay algo grande Que está a punto De soltarse Dios está levantando Reyes y sacerdotes Que carguen la unción Para deshacer Las obras Del diablo Hay poder En el pueblo De Dios Toque a tres personas Y dígale Deja de multiplicarte Como esclavo Dígale Deja de multiplicarte Como esclavo Los esclavos Siempre viven En opresión Los esclavos Siempre viven En escasez Los esclavos Siempre viven En limitación Dicen No podemos No tenemos Siempre el esclavo Toma decisiones En función Al dinero Otra vez Los esclavos Toman decisiones En función Al dinero El dinero Te dice Si compras O no compras Si haces O no haces Si edificas O no edificas Pero cuando Tú eres Rey y sacerdote Tú obedeces La orden De Dios Y Dios Te suelta Una palabra Y te dice Haya dinero O no haya dinero Vas a edificar Vas a comprar Tierra Te vas a expandir Adelante Te vas a expandir Atrás Vas a abrir Empresa Vas a abrir Negocio No sé si usted Está aquí Diga conmigo Rompo Esa mentalidad De esclavo Si me voy A multiplicar Si voy A crecer Pero me rehúso Crecer Y multiplicarme Como esclavo Los hijos Y la gente Que va a venir Detrás de mí Será gente Libre Será gente Poderosa Será gente Suficiente Será gente Que camina En el poder De Dios Será gente Próspera Yo no sé Si usted Está entendiéndome Hoy se abre El cielo 1, 2, 3 Que los cielos Se abran hoy Que los cielos Se abran hoy Que los cielos Se abran hoy Espíritu Siéntese Y los que están ofrendando Corra, corra En ese río Hay algo que se está soltando Hay algo que se está soltando En el nombre de Jesús Yo profetizo Antes que termine Este año La situación económica De Argentina Va a ser modificada Va a ser cambiada Para bien Hoy en el nombre de Jesús Veo ángeles Subiendo Y bajando Veo un muro de fuego Que se levanta Para desatar La finanza del cielo En medio de la iglesia Vas a comprar casas Vas a abrir negocio Vas a abrir empresa Vas a extenderte A la derecha A la izquierda Alguien tiene que gritar Explosivo el de la Mar de su espíritu Es fuera de control Indescriptible Es contraño Explosivo En la mar de su espíritu Es fuera de control Indescriptible Es contraño Explosivo En la mar de su espíritu Siéntese De pregunto Pastor ¿Qué tipo de hijos Estás engendrando En la iglesia? Una vez dijo Un predicador Nunca le digas A tu hijo No tenemos Para comprar No nos alcanza El dinero Invéntate Cualquier excusa Y dile después Más adelante Dile Que hoy no estás Listo para Para tomar esto Lo que tú quieres Pero nunca le digas Que no tienes dinero Porque estás creando Una mentalidad Y cuando vaya Donde sus amigos Y cuando hable En su casa Tu hijo va a decir No tenemos Esos par de tenis Porque no tenemos Dinero No puede comprarme Mi padre Tal cosa Porque no tenemos Dinero Tú estás Marcando El espíritu De pobreza Pero tu hijo Cuando recibe Otro lenguaje Cambia tu manera Deja de hablarte Como esclavo Y empieza a hablar Como rey Y hombre de Dios Dale un aplauso Al Señor Es que yo no tengo Es que yo no puedo Es que la situación Económica de Argentina Quien te dijo Que Argentina Gobierna los argentinos Jesucristo Está sentado En el trono De Argentina Voy a ir rápido Cuál es nuestro estatus Estoy haciendo todavía Un repaso Pero un repaso Diferente Cuál es nuestro estatus Hijos Diga conmigo Hijos Y dígale a su vecino No hay hijos Si no hay padres Los padres Hacen a los hijos Y los hijos Hacen a los padres Que es eso De la paternidad Cómo funciona El reino Por paternidad Y cuál es El representante Legal De Dios Aquí en la tierra No es el papa Aunque sea Argentino Igual El representante Legal De Dios Aquí en la tierra Es su pueblo Eres tú Somos nosotros Y cuando Jesús Nos dice Cuando ustedes Oren Mateo capítulo 6 Versículo 9 Adelante Cuando ustedes Oren Oren de esta manera Digan padre nuestro Dios está diciendo Yo Yo establezco Un nuevo nivel De relación Entre ustedes Ya no serán Solo la iglesia Ahora serán hijos Porque cuando oren No van a orar Como los judíos Los religiosos Los escribas Los fariseos Oraban Elohim Yahweh No van a decirle Padre Tú eres mi papito Tú eres mi haba Yo no sé si usted está aquí Y si tú eres mi padre Yo soy tu hijo Y si tú Alguien tiene que decir Amén Y si yo soy tu hijo Tú me has engendrado Y si tú me has engendrado Yo cargo tu ADN Si tú me has engendrado Yo cargo la imagen Y semejanza Tuya Alguien tiene que decir Amén a esto Y dice más adelante Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Diga conmigo Hágase la voluntad Cuando Dios está diciendo Venga a tu reino Y hágase tu voluntad Está diciendo Tu forma de gobernar Como es arriba Quiero que sea también En el máximo representante Aquí en la tierra Que es tu iglesia Y el hombre ha inventado Diferentes tipos de gobierno Como el presbiterio Los concilios Los secretariados Las directivas Y todo tipo De formas de gobierno Cuando la forma De gobierno En el cielo Es por medio de él Si tú no estableces La forma del gobierno Del cielo No puedes gobernarte Ni hacer la voluntad De Dios Aquí en la tierra No creo en la paternidad Ya te he dado Para que tú creas Entonces Somos hijos Somos reyes Somos sacerdotes Linaje escogido Nación santa No me voy a parar En ninguna de ellas Somos cabeza Y no somos cola Ese es nuestro estatus Diga conmigo Yo opero Desde mi posición De hijo De rey De sacerdote Soy linaje escogido Soy nación santa Soy cabeza Y no soy cola Estamos arriba Y no estamos por debajo Alguien tiene que decir Amén Yo declaro Y profetizo Que se levanta Una generación Que influencia La política Que influencia La cultura Que influencia Los medios De comunicación Que influencia El arte Para estar El pueblo De Dios Arriba Y no estar Debajo Será la voz De Dios Aquí en la tierra Alguien tiene que decir Amén A esto Estamos arriba No estamos abajo Fuimos enriquecidos Somos más que vencedores Somos especial tesoro Ha dicho Jehová De los ejércitos Dígale a su vecino Somos especial tesoro No eres cucaracha No eres una pulga No eres un gusano Que se está arrastrando Por la tierra Aunque haya crisis Aunque haya dificultades Aunque no tengas El dinero posiblemente Que otros tienen Tú eres linaje escogido Tú eres especial Tesoro Ha dicho Jehová De los ejércitos Al mismo tiempo Necesitas conocer El estatus Del diablo Diga conmigo Ya conozco mi estatus Ya conozco mi posición Y desde esa posición Voy a operar Alguien tiene que decir Amén Diga conmigo Voy a cruzar la línea De operar De sacerdote A rey Diga conmigo Los sacerdotes Ministran Los reyes Gobiernan Aquí conmigo La iglesia Se ha especializado En ser sacerdote Sabe hacer liberación Sabe hacer guerra Sabe interceder Sabe predicar Sabe liberar Sabe manifestar La presencia Del Señor Sabe manifestar El bautizo Pero no sabe Ser rey Aló Y lo primero Que Dios Te ha hecho Es rey Diga conmigo Dios Me ha hecho Rey Y sacerdote Otra vez Otra vez Y sacerdote A partir de ahora Toma tu posición Los esclavos No gobiernan Los esclavos No dominan Los esclavos No administran La finanza Yo no sé Si usted está aquí Pero los reyes Si gobiernan Los reyes Administran Los reyes Son los que Atraen la riqueza Alguien tiene que decir Amén Viene transferencia De riqueza Por causa De tu posición Así como la reina De Saba Fue donde Salomón Con el oro El mejor oro De Teofía Así yo declaro Que viene gente Trayéndote riqueza Por causa De tu posición De reino De rey Y reina Uno Dos Tres Diga conmigo Los reyes Atraen Las riquezas Habían tres sabios No sé si dirá La Biblia O no dirá Pero Dicen que eran Reyes Y magos Más todavía No sé si eran Magos o reyes Pero la Biblia Dice que eran Sabios Y que tenían Coronas Y ellos Fueron atraídos Por un rey Vinieron Desde lo más Lejano Del oriente Mirando Una estrella Que brilla Y anunciando El nacimiento De un rey Y ellos No estaban Yendo Con las manos Vacías Estaban Yendo Con oro Incienso Y mirra El incienso Parece ser Algo simple Pero era una Incluso era más caro Que el mismo oro La mirra Lo propio Entonces Cuando estaba Naciendo el rey Reyes Vinieron Hacia él Y le dijeron Y le dijeron Tenemos que llevar Nuestro incienso Y tenemos que llevar Nuestra mirra Fueron delante De un rey Y le dijeron No buscamos a ti Buscamos a otro Yo no sé si usted está aquí Buscamos a otro rey Porque la estrella Nos ha anunciado Que en esta nación Van a ser Un rey Hoy se levanta En esta conferencia Hombres y mujeres Con una mentalidad De reino Empresarios Políticos Hombres de negocio Gente importante Gente desconocida Vendrá delante De ti Con incienso Con mirra Con oro Con plata Con piedra preciosa Vendrán con tesoros Escondidos Sobre tu vida Y te dirán Construye con esto Tu casa Construye con esto Tu edificio Construye con esto Tu iglesia Compra equipos Uno Dos Tres Guau Diga conmigo Los reyes Atraen Lo que no atraen Los sacerdotes Cuál es el estatus De Satanás Él está destronado Condenado Pobre Despojado Derrotado Vencido Debilitado Pero cuál es El problema En esto Mire cuál es El estatus De todo hijo De Dios Rico Rey y sacerdote Linaje escogido Nación santa Especial tesoro Sano Libre Y el estatus De Satanás Es destronado Derrotado Despojado Empobrecido Debilitado Y por qué Nosotros Entonces Vivimos Como esclavos Pastores Que no pueden Darle una comodidad A sus hijos Y sus hijos Están cansados De que sus padres Sean pastores Porque lo que Les han enseñado Es religión Creyendo Que aceptar A Jesús Como su Señor Y Salvador Cumplieron todo Y lo único Que han hecho Es multiplicar Otros esclavos Pero hasta aquí Porque a partir De ahora Vas a hacer La transición Vas a cambiar De mentalidad Diga conmigo Voy a cambiar De mentalidad Dice la Biblia Que todos Aquellos Que nacieron En Egipto Ninguno Ninguno De ellos Entró Los nacidos En el desierto De 20 años Para abajo Si entraron Y de 20 años Para arriba Es decir Quedaron 40 años Y Dios Partió por la mitad Y dijo No importa Si fue 40 años Que pasaron Pero los de 20 Son los que Van a pasar Excepto Josué Y Caleb Porque a la tierra Prometida No se pasa Con mentalidad De esclavo A tu herencia A tus promesas Cuánta palabra profética Dios ha soltado Sobre tu vida Cuánta herencia Dios te ha dado Te ha dado incluso Un territorio Un espacio Para que tú seas El Señor Para que tú gobiernes Para que tú evangelices Para que tú tomes Territorio Escúchame Cuando Dios Te dio una tierra O te dio una iglesia En un cierto lugar En una cierta comunidad No solo te dio Una iglesia Te dio ahí Su riqueza Te dio su gente Te dio su influencia Te dio su cultura Te dio todo Por eso Y te dijo Dios De esta tierra Vas a comer De esta tierra Vas a beber De esta tierra Te vas a engrandecer De esta tierra Te harás poderoso Yo no sé Si usted está aquí Por eso tiene que romper Esa mentalidad De esclavo Deje de engendrar Esclavos Porque los esclavos Tardo temprano Le van a dejar Le van a ser Le van a ser desleales Tardo temprano Van a murmurar Tardo temprano Se van a desanimar Y van a quedar En el desierto Pero cuando tú Engendras gente libre Están listos Para gobernar Para señorear Y para poseer La tierra Pro Números 32 días dice No verán los varones Que subieron de Egipto De 20 años arriba La tierra que prometí Con juramento Habrán Y Isaac Y Jacob Por cuanto no fueron Perfectos En pos de mí Entonces dígale A su vecino De este lugar Dígalo De este lugar Vamos a salir Empoderados Para no perder Lo que estamos creciendo Y lo que estamos multiplicando Dios Nos ha llamado a cambiar De mentalidad La primera El primer llamado Que Dios hace Es arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Y la palabra Arrepentidos Es cambio De mentalidad No puedes entrar Al reino Con mentalidad Democrática Si quiero evangelizo Si no quiero No El pastor Tiene que Ungirlos Reungirlos Para Mandarlos Evangelismo Porque hay gente Que no vive En el reino Dice que vive En el reino El lenguaje Religioso Y muy piadoso Nos dice Si sientes Puedes orar Si sientes Diezmar Diezma Ahora están En silencio Aló Diga conmigo No puedo tomar El reino Con mentalidad Democrática Ahí no funciona El comunismo El gobierno De las bases Lo que funciona Es el gobierno De un rey En el cielo Dios da una orden Y todos los ángeles Dice Yes Señor Si Señor No dice Pero Señor No te has equivocado Pero podemos hacerlo De otra manera Tengo una sugerencia Creo que Es mejor No Donde entra El reino Dios establece Un padre Y el padre Es la voz De Dios Porque nos cuesta Evangelizar Porque nos cuesta Porque nos cuesta Ofrendar Porque nos cuesta Y lo más irónico Es Los que no murmuraban Delante de Faraón Ahora murmuran Delante de su líder Espiritual Querían la cabeza De su líder Así es el esclavo Por eso David Primero Saúl Nunca tuvo Un mentor De como ser rey Y Dios Disimuladamente Lo metió A David En la casa De Saúl Para aprender A ser rey Tienes que aprender A ser rey Tienes que aprender La mentalidad De un rey Alguien tiene que decir Amén Diga conmigo Tengo que aprender La mentalidad De un rey Despojarme De la mentalidad De esclavo La mentalidad Limitada La mentalidad Oprimida La mentalidad De murmuración De chisme De contienda De división Tengo que Romper Ese Ese yugo Ese yugo Ese yugo En mi vida Y tomar La mentalidad De rey Que alguien Que domina Que alguien Que señorea Que alguien Que atrae La riqueza Dele un aplauso Al Señor Grite Ahora Cuál es El propósito Cuál es El propósito En Dios De la multiplicación Diga conmigo Dios quiere Que nos Multipliquemos No le estoy Hablando Contra la Multiplicación Es más Desde Génesis La orden Para Adán Es Multipliquense Se destruyó La tierra Con el diluvio Sacó a Noé Y les dijo Multipliquense El ADN De Dios Es multiplicación Porque con la Multiplicación Usted se expande Usted domina Usted señorea Usted crece Yo no sé Si usted está aquí Pero tampoco Es cualquier Multiplicación Porque el diablo También se multiplica La maldad Se multiplica Y por haberse Multiplicado La maldad Dice la palabra Mateo capítulo 24 versículo Versículo 13 Y por haberse Multiplicado La maldad El amor De muchos Se enfriará El diablo También se multiplica Los esclavos Se multiplican También los hijos De Dios Se multiplican En todo Lo que Hay vida En la tierra En el hombre En las plantas En los animales Hay el poder De la multiplicación El árbol Que no da fruto Dice Le quitará Y le echará En el fuego Entonces Hay propósito En la multiplicación Diga conmigo Hay propósito En la multiplicación Ya le dije Que usted tiene Que romper Esa mentalidad De esclavo No Me rehúso Multiplicarme En otros esclavitos No voy a heredar A mis hijos No voy a heredar A mis líderes No voy a No sé si usted está aquí No voy a heredar A mis mentores Mi mentalidad De esclavo Ellos Lo que yo no puedo Gobernar Lo que yo no puedo Poseer Ellos lo van a poseer Lo que no puedo Comprar Ellos lo van Fuimos diseñados Para gobernar El primer mandato Es multiplíquense Y llenen la tierra Diga conmigo Vamos a llenar La tierra Vamos a llenar Argentina Por eso Dios les trajo A esta invasión Del amor Para que Para que invadan Vamos a invadir Los negocios Las empresas Vamos a invadir Los supermercados Vamos a invadir Las plazas Vamos a invadir Las comunidades Vamos a invadir Las provincias Las capitales Vamos a invadir Latinoamérica Vamos a invadir Centroamérica Yo no sé si usted está aquí Viene una gran multiplicación Con mentalidad de reyes Vamos a levantar Nuevos reyes Nuevos sacerdotes Nuestros hijos estarán en posición de cabeza Y no en posición de cola Nuestros hijos estarán gobernando En posiciones de influencia Alguien diga amén a esto Entonces El poder de la multiplicación En el poder de la multiplicación Está el gobierno En el poder de la multiplicación Está el dominio Para tomar territorio Y expandir Diga conmigo En el reino Se trata De territorio Prepárate Porque Dios te va a preparar Territorios Y tu iglesia Va a empezar a extenderse Tal vez con una casa de paz Una célula familiar No sé cómo maneja Pero no te vas a quedar En ese pequeño lugar Si no serás conocido En diferentes lugares Vas a abrir iglesias Vas a levantar nuevos líderes Yo no sé si usted está aquí Iglesia En el poder de la multiplicación Está nuestra fuerza Usted sabe que Apóstol Un dato estadístico Usted cree que Los cristianos son más En Argentina Que los del mundo No Los del mundo son más Pero usted cree que Los cristianos pueden poner Y sacar gobierno Si se unieran Y se multiplicaran Hay poder En la multiplicación Por eso Faraón Reveló su temor Satanás reveló El temor Que él tiene Dijo cuando ellos crezcan Serán mayores Que nosotros Y ya no trabajarán Se irán Y tal vez hasta Nos dominen Mientras eran esclavos No les tenía miedo Lo que tenía temor Era que salgan De la esclavitud Y sigan Multiplicándose Yo no sé Si usted está aquí Iglesia Por eso en este tiempo La pandemia Trajo Mayor esclavitud Usted tiene que discernir Y detectar Lo que trajo La pandemia ¿Qué es lo que trajo La pandemia? Opresión En la mente Muchas cosas De las que no alcanzas De las que No logras No es porque No tienes Ni puedes Es porque eso Está en tu mente Porque si yo lo pude Hacer Usted lo puede Hacer Recuerdo la Prédica del apóstol Guillermo Maldonado La primera vez Que lo escuché Me fui a Miami Teníamos un ministerio De ayuda A los niños Un internado De niños El dinero Se terminó Y como En mi ministerio Y en mi vida Cristiana Me enseñaron Que hay que Buscar Financiadores Entonces Fue a buscar Un financiador A Miami Y dije Voy a ir Donde el apóstol Vieron Maldonado Y le voy a decir Que tenemos Un internado De niños Y que nos Ayude a sostener Por lo menos A los educadores Y los hermanos Aplaudieron Y dijeron Gloria a Dios Que vaya Que se abran Puertas Fui a Miami Ni el saludo Me dieron Estaba en un auditorio Como este Un poco más chico Que este Yo estaba sentado En la parte De atrás Y el apóstol Estaba predicando Justamente Del reino Y el dijo Tú Que viniste A esta conferencia Pensando Que yo te voy A dar dinero Porque muchos Pastores Dice Voy a estar Bajo la cobertura De él Que me va a dar Va a dar Chapas Va a dar Equipos Solo eso En Bolivia Sucede Nos va a ayudar Con algo Va a dar Entrada gratis Al congreso Hemos mentalidades Esclavo Viniste a este lugar A pedir dinero No te voy A dar Nada No creas Que de mi bolsillo Va a salir Un peso Dijo Dijo Lo que te voy Lo que te voy a dar Es Sacarte De la esclavitud Y pasarte Al reino Porque cuando Cambias tu mentalidad Y estás en el reino Vas a sacar Los millones Que necesitas Los equipos Que necesitan El local Que necesitas La construcción Que necesitas Pero cruza La línea Yo dije Yo quiero eso Yo quiero eso Yo necesito eso No necesito 200 dólares Al mes Yo quiero un cambio De mentalidad Hoy hemos comprado Propiedades En toda Bolivia Hemos comprado Los mejores edificios Sostenemos un ministerio Grande Porque tenemos Una mentalidad De reino Dígale a su vecino Cambia tu mentalidad Tu pobreza No está en la falta De dinero Tu pobreza No está en la falta De las cosas materiales Tu pobreza No está en la recesión Financiera En la inflación Tu pobreza Está en la mente Y hoy Dios ha venido A quitar ese chugo A quitar esa esclavitud Para decirte Eres enriquecido Él ya pagó un precio Para que seas rico Saqué mi mentalidad De esclavo Saqué mi mentalidad De pedigüeño Y dije no Desde ese día Nunca más me acerqué Para pedirle Y encima En el pasillo Me encontré Con el profeta Lisandro Le digo quiero hablar Con el apóstol Imposible ¿Quién eres tú? Imposible Pero ¿Cómo? Es tan importante Que no puede recibirme Mentalidad de religioso Estoy contando esto Porque probablemente Tú estás ahí Donde yo estoy Y si yo pude salir Tú puedes salir Si yo pude prosperar Tú puedes prosperar Si yo pude romper Esos yugos Yo no sé si usted está aquí Usted puede romper Esos yugos Oh cánsate Haz tía de engendrar Esclavos Y levántate Por tu ciudad Por tu provincia Vas a ser la iglesia Más fuerte Vas a ser la iglesia Más próspera Con los mejores Equipos Te vas a multiplicar Y vas a conquistar Las autoridades Gobiernos municipales Gobiernos departamentales Gobiernos de la nación Te van a escuchar Porque de tu voz Va a salir autoridad Uno, dos, tres Con esa mentalidad Yo me presento delante Les hablo a las autoridades En mi país No hay autoridad Que venga delante de mí Y que no oiga la voz De Dios ¿Para qué se presenta Delante de mí? Culpable en Y ahí a tu candidato ¿Cómo se llama? El que te mostré Mi ley, mi ley Se me presentó Un día delante de mí Fui y le dije Quiero hablar con usted ¿Quién tú eres? Soy rey Soy embajador de Dios Tengo una palabra para usted Y me vas a oír Ya habla Quiero decirte Que has estado luchando En tus problemas familiares Y no has tenido éxito Y hoy te atreves A correr una carrera Para gobernar un país No arreglas primero tu casa No puedes gobernar esta ciudad Escucha Le hablé así Me miró Le dije Tienes temores Porque te han perseguido Y has sido traicionado Le empecé a mí Porque yo tengo Otra mentalidad Por eso Usted será de influencia A usted le van a conocer Porque usted es la voz Oficial del cielo Para su comunidad Así como dijeron De Juan Vos que clama En el desierto Sabían que vos Eran Dirán de ti Vos que clama En Formosa Vos que clama En Mendoza Vos que clama En Buenos Aires Vos que clama En El Chaco Vos que clama En Paraguay En Argentina Vos que clama En Brasil Vos se levantan voces Porque hemos roto Con la mentalidad De esclavo Ahora vamos a estar En una posición De gobierno De dominio Y vamos a traer El mensaje de Dios Para que escuche El que tiene que escuchar Que trajo esta pandemia Problemas en la mente Hoy está más oprimida Número dos Fortalezas mentales Temores Parálisis Distanciamiento Confusión Despojo Escasez Estrés Ansiedad Enfríamiento Enfríamiento Espiritual Desenfreno En el pecado Y hoy la gente Está siendo presa De eso Queremos Ver la gloria De Dios Pero con Mentalidades Clamas Por eso No dura Para usted Para usted ser libre Necesita saber Donde Donde Entró Liberarlo Liberarlo una Y otra Y otra Y otra Vez Y no Pudieron Marcos Capítulo 9 Hasta que le Trajeron A Jesús Y Jesús Preguntó Y dijo Desde Estrellarte Estrellarte Contra Contra los Que pueden Contra los Que saben Y contra Los Que tienen Donde entró Ese espíritu De derrota Donde Entró Ese espíritu De esclavitud Que Importante Es que Tú Conozcas Que Momento Ha Entrado En tu Vida Y cuando Tú Servías Apasionadamente Antes De la Pandemia Y hoy No Quiere Saber Nada En la Iglesia Donde Entró Ese Espíritu De Opresión En tu Vida Que Momento Te Desanimó Que Momento Te Hizo Abortar Tu Propósito Que Momento Te Debilitó Que Momento Te Hizo Pensar Diferente Antes Decías Como Pedro Mi Alma Pondré Por Ti Y Llegado El Momento De Sacrificar Tu Vida Estás Huyendo De Toda Responsabilidad Donde Entró Número Uno Lo Lo Primero Que Es En Nuestra Mente Nuestra Mente Es Campo Blanco Trabaje O Para Que El Diablo Trabaje Ninguno De Nosotros Podemos Evitar Pensamientos Buenos Y Malos En Nuestra Vida Todos A Diario Y A Cada Minuto Y A Cada Hora Tenemos Pensamientos Malos Pensamientos Malos No Necesariamente Morbosidades Adulterio Suicidio Pensamientos Malos Es todo Aquello Que Contradice Al Pensamiento De Dios Que Cuando Tú Dices Voy A Quedarme Pobre Es Un Mal Pensamiento Cuando Tú Dices Ya No Quiero Saber De La Obra De Dios No Quiero Saber De Evangelizar Es Un Pensamiento Malo Y El Diablo Te Bombardea Y El Diablo Te Ataca Todos Un Día Yo Un Día Fue Bombardeado Todos Los Días Soy Bombardeado Por Pensamientos Malos No Ores Estás Cansado Es Un Pensamiento Malo No Te Prepares Ya Lo Sabes Es Un Pensamiento Malo El Problema Es Que Tú Los Dejes Establecerse Esos Pensamientos Otra Vez Te Lo Digo El Problema No Es Que Vengan Los Pensamientos El Problema Es Que Tú Los Dejes Establecer Que Cuando Te Digan No Vayas A La Iglesia Dice Voy Ay Me Dino Ese Pensamiento De No Ir A La Iglesia Está Hioviendo Y Granizada No No Voy A Ir Mejor Me Quedo En Casa O Veo Por Internet Veo Por Las Redes Pero Usted Dice No No Voy Hacer Caso A Ese Pensamiento Porque Mi Mil Milagro Está El A La Puerta Y A La Vuelta De La Esquina Yo No Sé Si Usted Está Aquí Usted Determina Si Ese Pensamiento Se Queda O Se Va Cuando Le Dicen No Vas A Poder Edificar No Voy Edificar Dios Dijo La Palabra Del Señor Dice Que Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Que Él Es Poderoso Para Suplir Todas Mis Necesidades Lo Voy Hacer Lo Voy A Poder Los Pensamientos Malos No Lo Dejes Establecer En Tu Vida Tienes Problemas En Tu Matrimonio Y Dices Me Voy A Ir De La Casa Y El Señor Dice Hasta Que La Muerte Lo Separe Y Usted Trae El Pensamiento De Dios Y Dice Voy A Luchar Por Ese Matrimonio Voy Intentar Una Vez Más Voy A Buscar La Ayuda De Los Pastores Del Espíritu Santo Voy A Buscar Para Crecer Para Ser Mejor Y Voy A Restaurar Mi Matrimonio Usted Cambia Para Sacar Ese Mal Pensamiento Pastor Soy Pobre Es Que La Recesión Financiera No Puedo No Tengo No Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Diga Conmigo No Voy A Dejar Establecer Un Pensamiento Del Diablo En Mi Vida El Problema Es Que Usted Lo Consciente Lo Tolera Lo Entretiene Salte De La Iglesia Si Y Justo El Ujier No Me Ha Dado La Mano Y El Pastor Me Miró Chueco Si Tiene Razón Me Voy A Salir De La Iglesia Ese Pensamiento Está Ahí Cuando Aquí Es Dios Te Ha Restaurado La Casa La Familia Dios Te Ha Abierto Puertas Dios Te Ha Llevado A Otro Nivel Dios Te Ha Traído Identidad Dios Te Ha Traído Una Visión Yo No Sé Si usted Está Escuchando Esto Nuestra Mente Es Un Campo Abierto Para Que El Diablo Pere Cuando El Diablo Te Dice No Lo Vas A Lograr Mira El Fulano De Tal Intentó Lo Que Tú Estás Queriendo Hacer Y No Lo Logro Cuál Te Va A Ir O Peor Otra Puerta Abierta Es El Temor Lo Que Más Temía Eso Me Vino Otra Puerta Abierta Es La Carnalidad La Vida Carnal La Vida Carnal No Necesariamente Es Una Vida De Demonios Es Una Vida Almática Es Una Vida Independiente De Dios Es Una Vida Natural Es El Viejo Hombre La Vieja Naturaleza Y La Carnalidad No Se Cambia La Carnalidad Se Crucifica Hay Hay Que Crucificar Al Viejo Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Ya no Vivo Yo Más Cristo Vive En Mí Y Lo Que Ahora Lo Vivo En La Carne Lo Vivo En La Fe Del Hijo De Muchos De Nosotros Queremos Cambiar La Carne La Carne No Se Cambia La Carne Se Crucifica Al Hombre Rebelde Se Crucifica Al Hombre Mentiroso Se Crucifica Al Hombre Incrédulo Se Crucifica No Se Si Usted Al Hombre Dudoso Se Crucifica Al Hombre Esclavo Se Crucifica Yo No Se Si Usted Está Aquí Iglesia Crucifica Tu Carne La Carne Es La Puerta A La Influencia Y A La Opresión De Los Demonios A Un Principio Es Un Problema De Carne Pero Después Ya Es Una Influencia Y Un Gobierno Por Demonios Pastor Los Cristianos Podemos Ser Influenciados Por Demonios Claro Que Si Lo Que No Puedes Ser Poseídos Aunque Algunos Si Son Otra Puerta Es Las Emociones Tanta Gente Toma Decisiones Por Emociones Es Afectada Por Emociones Cuando Pedro Le Dijo A Jesús Mi Alma Pondré Por Ti Era Por Emoción Cuando Tú Vienes Aquí Dice Voy Evangelizar Voy A Servir Y El Pecado Es Otra Puerta La Rebeldía La Desobediencia El Ocultismo Es Otra Puerta La Asociación Con Quien Te Asocias Rompe Amistades Que No Te Edifican Rompe Amistades Que No Te Llevan A Otro Nivel Rompe Amistades Que Te Retrasan Que Te Quitan El Deseo De Consagrarte Y De Orar A Dios Rompe Amistades Que Hablan Incredulidad Derrota Limitaciones Júntate Con Gente De Fe Ponte Bajo La Paragua De Alguien Que Ha Hecho Lo Que Tú Todavía No Has Hecho Que Ha Logrado Lo Que Tú Todavía No Has Logrado Otra Otra Puerta Abierta Lo Que Le Pasó A David El Ocio Mandó A la Guerra Otra Él Él Quedó En La Terraza Deja El Ocio Usted Sabe Que Los Que Sirven En La Casa En La Iglesia Donde Quiere Que Sea Tu Iglesia Son Más Fortalecidos Que Los Que No Sirven A veces Ni su Fe Lo Sostiene Como Su Servicio Ocúpate En Las Cosas De Dios Dice El Apóstol Pablo En Otra Versión Dice No Vagabundez Comprométete Con la Obra Ay no Quiero Estar En Esta Casa Porque Mucho Piden Mucho Se Trabaja Es Para Mantenerte Fuerte Porque El Trabajo Te Hace Grande Porque El Trabajo Desata El Potencial Porque El Trabajo Te Lleva A Otro Nivel El Trabajo Te Lleva A Desatar La Promesa Que Dios Tiene Para Tu Vida Otra Puerta Abierta Es Los Pecados No Resueltos Pecados Que Estás Arrastrando Como Un Ciclo Saliste De Una Fornicación Y Caíste Después En Otra Te Limpiaste Fuiste A Una Liberación Pasó Un Mes Dos Mes Llegaste Un Año Y Volviste A Caer Pero No Solamente En Fornicación También Otro Pecado Que Solo Tú Y Dios Saben Con Que Estas Luchando Es Otra Puerta Abierta Debilidades No Resueltas Hay Mis Debilidades Malos Pensamientos Huyen Lo Que Provoca Los Malos Pensamientos Mi Debilidad Son Las Mujeres Huye De Relaciones Que Pueden Destruir Tu Vida En En Esa Otra Puerta Abierta Son Las Maldiciones Generacionales Como Como Sé Que Estoy Viviendo Bajo Esclavitud Ya Termino No Ves Progreso En Lo Que Haces En Nada Tu Oración No Cambia Tu Servicio No Cambia Tu Iglesia No Cambia Tu Economía No Cambia Tu Forma De Vivir No Cambia No Hay Progreso Es Una Señal De Que Estás En Esclavitud Número Dos Siempre Caminas Murmurando Y echando La Culpa A Alguien Más De Tus Problemas Israel Nunca Asumió Su Culpa En El Desierto Siempre Le echaba La Culpa A Moisés Culpa Del Pastor Estoy Así Cuando Tú Tienes Síntomas De Esclavitud No Tienes Deseos De Soñar Hay Una Visión Cuando Cuando Tú No Tienes Cuando Tú Tienes Esclavitud No Tienes Identidad Tienes Mezclas Las Las Mezclas Es Característica De La Bastardía Como Sé Que La Esclavitud Me Rodea La Inmadurez Es Mi Realidad Galatas Decía Entre Tanto El Heredero Es Niño En Nada Difiere Del Esclavo Como Sé Que Vivo En Esclavitud No Me Da La Gana De Madurar No Quiero Madurar Mi Procedimiento Es Inmaduro Si Tú Tienes Algunas De Estas Cosas Como No Te Salen Las Cosas Como Deben Salir Le Decía Yo Al Apóstol 15 Años Tratando De Hacer Crecer La Iglesia 15 Años Trabajando Arduamente Para Ver Frutos En La Iglesia Y Nada Resultaba Por Más Que Me Levantaba En La Mañana Temprano Hacía Más Servicio Más Reuniones Más Disipulados Nada Resultaba Mi Economía No Crecía Y El Señor Me Dijo Mientras Tú Tengas Mentalidad De Esclavo Nunca Vas A Crecer Tuve Que Liberarme Primero Yo Y Después Liberar A Mi Pueblo Seis Meses En Liberación De Esa Mentalidad De Esclavo A Partir De Ese Momento La Iglesia Empezó A Explosionar Crecer Financieramente Porque Dios No Confía Sus Riquezas A Esclavos Confía A Reyes Pastor Tal Vez Estás Pasando Crisis Problemas Dificultades Dios Dios Te Trajo A Este Lugar Para Además Multiplicarte Y Hacer Crecer Gobernar Dominar Tomar Tu Posición Como Rey Y Empezar A Prosperar Estos Son Los Tiempos De Sacudimiento De Crisis Pero No Para Oprimirte Sino Para Que Tú Estés Arriba Y No Estés Debajo Para Que Vueles Encima La Tormenta Para Que Vueles Encima La Oscuridad Para Que Estés Encima De Cualquier Vicicitud Dios Te Ha Dado El Poder Para Estar Encima De Cualquier Problema Que Venga Sobre Tu Vida Pero Tienes Que Romper Esa Mentalidad No Necesitas Que Alguien Venga Y Te Ponga Dinero En La Mano Tú Tienes La Capacidad De Producir De Multiplicar Tú Tienes La Capacidad De Ir A Otro Nivel Te Me Dice Pastor Escúcheme Voy a Hacer Lo Siguiente Dos Cosas No Me Lo Dijo El Apóstol Pero Se Lo Voy A Decir Cuantos Quieren Hacer Levantar Un Altar Y Cambiar Su Realidad Y Hacer Una Ofrenda Al Señor Corriendo A Este Lugar Al Altar Escúcheme Entregando Una Ofrenda Haciendo Un Antes Y Un Después Un Día Yo Tuve Escuche Bien Un Día Yo Tuve Que Llevar Una Ofrenda Tuve Que Llevar Un Pacto Me Costaba Porque Siempre Pensaba En Mi Necesidad Siempre Pensaba En Mis Limitaciones Y Un Dijo Yo No Puedo Dar Porque Más Bien Yo Necesito Yo No Puedo Hacer Esto Porque Yo Necesito Hasta Que Un Día Agarré La Mejor Ofrenda Y dije Voy a Romper La Maldición De Escasez La Maldición De Deuda La Maldición De Esclavitud La Maldición De Limitación Voy a Llevar Mi Mejor Ofrenda Y Voy a Poner En El Altar Y Desde Ese Momento Mi Situación Cambió Mi Vida Cambió Mi Ciudad Cambió Mi Ministerio Cambió Mi